Por si no sabías, yo también te sueño Y aunque no seas mía, ya me fui tu dueño Si los dos sentimos el mismo deseo Ya tú es suficiente Déjame tenerte Si me dices que sí, prometo no fallarte Voy a hacer de todo para enamorarte Quiero darte besos que no te hayan dado Y por siempre a mi lado querrás quedarte Y me dices que sí, juro ser solo tuyo No quiero dejar de verte en un segundo Hoy es que no podemos ocultar las ganas Que los dos sentimos el lo más profundo Y me dices que sí, me harás el hombre más feliz del mundo